Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Notimex. Guión a autoridades electorales nacionales y estatales garantizaron que los espacios ganados por mujeres en los pasados comicios locales del 1 de julio serán respetados, cuidando la paridad de género. Envía al Congreso del Estado una iniciativa de ley para asegurar la paridad de género, nunca más una candidata electa presionada para dejar su cargo a un hombre. Les comparto el comunicado. Almohadilla RT Pic.twitter.com barra 7tful0qfz0 Manuel Velasco, arroba Velasco en guión bajo, 11 de septiembre de 2018 Por su parte, el gobernador Manuel Velasco Coello envió a la 66 legislatura del Congreso local un paquete de iniciativas de reformas que tienen como finalidad salvaguardar los derechos políticos de la mujer ante cualquier hecho de violencia de género, y evitar que se pierdan espacios de elección popular que las mujeres han consolidado. Se trata de una iniciativa legal que le da nuevas herramientas a la legislación local para defender la participación política de las mujeres, las cuotas de paridad de género y los derechos fundamentales de la mujer con medidas y protocolos más especializados. Dentro de los apartados que integran la reforma, señala que, si una mujer renuncia a algún cargo de elección popular o ante la falta de ésta, su lugar debe ser ocupado por una mujer con el objetivo de evitar actos de simulación que busquen evadir la paridad de género, impidiendo que los hombres ocupen esos cargos. Además, ante cualquier renuncia a algún cargo de elección popular, se deberá de activar por oficio el protocolo de violencia de género, obligándola a los poderes públicos del Estado a brindar de manera inmediata una atención integral, protección jurídica y garantizar sus derechos políticos e individuales. La iniciativa enviada por el gobernador Velasco, va dirigida hacia todos los cargos de elección en la entidad, destacando candidatas a regidoras, sindicaturas, presidentas municipales, diputaciones locales de mayoría y plurinominales. Asimismo, dichas disposiciones causarán efecto en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en materia de paridad de género y violencia política. En tanto, consejeras y consejeros del IEPCain hablaron en torno al cumplimiento del principio de paridad en Chiapas, luego de que en días pasados se presentaron ante el órgano local renuncias por parte de mujeres que integraban planillas de ayuntamientos de diversos municipios y fórmulas en algunos distritos electorales. Con ello, perdían la posibilidad de acceder a una regiduría o diputación por el principio de representación proporcional, como lo establece la ley, se estableció en un comunicado. Las consejeras Dania Rabel, Adriana Favela, Pamela San Martín, Claudia Zavala y el consejero José Roberto Ruiz, del Instituto Nacional Electoral, INE, participaron en el conversatorio Lucha por la Defensa de la Paridad, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, IEPC, de Chiapas. El consejero presidente Osvaldo Chacón Rojas explicó que, tras conocerse las primeras renuncias con estas características, el IEPC implementó un protocolo para prevenir posibles actos de violencia política de género y cuidar que los espacios que por ley corresponden a mujeres, fueran asignados de esta forma. Tras las acciones realizadas y el apoyo de diversas organizaciones sociales, así como de la propia Autoridad Electoral Nacional, han empezado a recibirse desistimientos de las renuncias de mujeres, señaló. Las consejeras y consejeros electorales enfatizaron que la autoridad electoral hará cumplir el principio de paridad de género, sin excepciones y que en la próxima asignación de espacios no habrá ninguna posibilidad que curules que corresponden a mujeres sean ocupadas por un hombre. La consejera del INE, Dania Rabel Cuevas, reconoció la actuación de este órgano electoral local por la manera diligente en que visibilizaron la conducta ante las renuncias de mujeres a quienes correspondería un cargo de representación proporcional, alzaron su voz y nos alertaron sobre lo que ocurría. Lo que permitió que algunas de ellas desistieran. La también presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación apuntó que es importante que los lugares que están pensados para mujeres, los ocupen mujeres. En su intervención, la consejera Pamela San Martín indicó que el INE recordó la obligatoriedad constitucional a que haya paridad en la postulación en representación proporcional. Agregó que la ley electoral obliga a que la primera y tercera fórmula en las circunscripciones sean mujeres, no es sugerencia, es su obligación. Por su parte, el consejero José Ruiz Saldaña, manifestó que, cuando en derechos humanos se aprecia una afectación sistemática como la renuncia masiva de mujeres, debemos alertarnos como sociedad, y actuar en consecuencia. Durante su participación, la consejera Claudia Zavala Pérez, dijo que para neutralizar cualquier intento de violación a los derechos políticos de las mujeres se requiere una sociedad igualitaria y acciones con mayor fuerza. Lo que por dignidad humana debe hacerse, reconocernos iguales en el ejercicio de nuestros derechos. La consejera Adriana Favela, resaltó que no son suficientes las leyes avanzadas y lo cultural no cambia. Empoderemos a las mujeres en serio, hay que concientizarlas de sus derechos. Se enfatizó que las autoridades electorales tanto federales como locales no permitirán que los cargos destinados a mujeres sean ocupados por un hombre y para ello trabajan en los esquemas necesarios para la próxima asignación de espacios de representación proporcional. En los únicos dos municipios donde se ponía en riesgo la asignación paritaria de regidurías por representación proporcional, por haber renunciado el total de mujeres que integraban la planilla, se han presentado ya desistimientos en algunas de estas renuncias, con lo que la paridad está garantizada. Asimismo, en el caso de las diputaciones, los consejeros aclararon que las renuncias recibidas de candidatas por el principio de representación proporcional corresponden a mujeres que participaban igualmente por la vía de mayoría relativa y resultaron electas de este modo. ¡Gracias! ¡Gracias!